Miércoles 11 de octubre, AgroRadio, en directo desde la localidad granadina de Molbizar. Hablando de la tierra, estaremos en la antigua hacienda jesuita La Compañía. Patrocina Asociación Granada Más, con la colaboración del Ayuntamiento de Molbizar. ...desde la localidad de Molbizar, en la provincia de Granada, y como no puede ser de otra manera, hay que hacer la despedida con la máxima autoridad, con el alcalde. Y en este momento nos acompaña Francisco Fermín García, alcalde de Molbizar. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, un saludo a Radio Llente y a todos los que nos visualizan. Pues alcalde, hay que dar la enhorabuena por esta hacienda, aunque ya fuera construcción de los jesuitas. Pero bueno, la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Estamos en el patio, estamos encantados, una temperatura natural. Y luego, pues está viendo toda la historia que nos rodea con ese museo que tienen ahí de las labranzas que se hacían. Porque hay que decir... Bueno, alcalde, cuéntanos un poquito cuál es la historia de este edificio. Bueno, este edificio era una antigua casa de labranza gestionada por los jesuitas. Pues lógicamente, pues desde los gran inquilinos que viven aquí propiamente, pues se hacían todas las labores productivas y económicas de la época. Pues desde molinos de aceite, molinos de harina, lagar para pizza de vino, en fin, y lógicamente cuadras para los animales. En fin, lo que es un, como se suele decir, un cortijo a lo grande. Sí, un hacienda, vamos. Incluso, como lógicamente tiene una connotación religiosa, pues su pila bautismal, su pequeña capilla. Sí, ¿la tiene? A la entrada. Ah, lo que es, ah, bueno, bueno. La parte izquierda, esa habitación... El salón noble, creo que lo dicen a ese salón. Efectivamente. Bueno, hay que decir que es digno de visitar esta instalación, bueno, y el museo que hay junto, que también formaba parte de esta hacienda. Alcalde, Molvizar, evidentemente, agrícola. Sí, fundamentalmente, la mayor economía de la localidad es, evidentemente, agrícola. Nuestro municipio es, en términos de superficie, es pequeño, con lo cual nos expandimos ya en propiedades a lo que es toda la vega de Motril, Salobreña. Molvizar tiene una cosa que me gusta mucho. Está ahí, tenéis la vida esa relajada, tranquila, de vuelo, pero 10 minutos escasos, autovía y conectados con el mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo que soy docente, maestro, pues cuando te inicias en la docencia, pues tienes tu historia mental en lo de utópica, entre comillas, ¿no? Porque hay realidades. Y yo entendía que estábamos en un enclave idílico para montar lo que era una granja escuela para niños, porque estamos a una hora de Almería, a una hora de Málaga y a una hora escasa de Granada, con la sierra, la playa. Es decir, coge un campo de acción bastante amplio por la situación geográfica en la que estamos. Alcalde, actualmente, ¿cuáles son las cifras habitantes de la situación de Molvizar? Actualmente, en fin, lo que pasa en los pueblos del interior, aunque no lo seamos del todo, pero la verdad es que estamos sufriendo un pequeño retroceso que ahora creo que en los últimos años se ha paralizado, porque tuvimos hace 10, 15 años un boom de inmigración de lo que es países del este, principalmente de Rumanía, ¿no? Entonces, entre comillas, pues subió la población en esos años. Y ahora mismo estamos estabilizados. Tenemos más bien una pequeña inmigración de marroquí, ¿no? Y, lógicamente, porque la verdad es que para las faenas del campo, cada vez lo que son los lugareños son menos accesibles y más difíciles, se buscan por otro lado. Entonces, esa cubierta de mano de obra para el campo se está cubriendo, principalmente, parte de Rumanos que quedan de esos años 90 y lo que es el aspecto marroquino. Bueno, alcalde, hemos hablado de qué es hoy en día Molvizar y la siguiente pregunta es, ¿qué le gustaría al alcalde o hacia dónde le gustaría llevar su pueblo, Molvizar? Bueno, nosotros tenemos todavía potencialidades porque, lógicamente, aunque estamos expandidos en Las Vegas como propietarios de fincas, sobre todo del cultivo de subtropicales, pero nos queda lo que es dentro del término municipal una bastante amplitud de terrenos de secanos que son susceptibles de ser regables, ¿no? Porque estamos en la cota, Molvizar está la cota 242 y existe lo que es una bolsa de terreno bastante apacible, en torno a entre las 240 y las 200 y 350 metros, ¿no? Entonces, lógicamente, esas tierras deben de ponerse en producción y ahora con las tantas caras creadas, condiciones de rules, ¿no? Pues, lógicamente, habrá que aprovechar la situación y poner en valor y en regadío lo que es esta zona, esta bolsa de terreno que ahora mismo está ya abandonada, ¿no? Porque ya lo que es el cultivo de secano, pues, se extinguió, están abandonados prácticamente. Es que con lo poquito que llueve, ni el secano. Efectivamente. Ni el secano produce. Alcalde, tema turismo, ¿hay algo en Molvizar? ¿Queréis iniciar alguna, tener, acometer alguna iniciativa para potenciar el turismo en el pueblo? Esa es la apuesta, principalmente, la parte económica que te he dicho anteriormente y lo que es poner en valor también lo que es nuestra sierra, ¿no?, de Jurite. Porque existen por aquí unos entramados de caminos de antiguos derraduras para subir al monte público y a las distintas fincas y caminos forestales. Entonces, eso hasta ahora, pues, se ha hecho un pequeño mantenimiento, pero eso yo creo que de cara al futuro es por lo que debemos de apostar. Y, lógicamente, a partir de ahí, de que tengamos una afluencia de visitantes, pues, lógicamente, la iniciativa privada, pues, yo creo que generará lo que son comercios de hostelería y restauración, ¿no? Alcalde, ha dicho camino de raduna. Es decir, ¿están en perfecto estado? O sea, ¿el empedrado está bien? Bueno, lo que son los caminos forestales están mejor. Eran sendas forestales, están mejor. Los caminos de herraduras prácticamente eran como complemento a los forestales, porque estamos hablando que en los años 50 la repoblación que se hizo de nuestro monte público, que es titularidad nuestra, pues, la verdad es que conllevaba una inversión lo que es la ejecución de caminos forestales. Las herraduras, pues, eran para acceder a los pequeños enclaves de terreno agrícola, ¿no? Con lo cual, pues, los forestales están mejor y los de herradura, ya prácticamente no existen lo que es el muro y burro y tal, pues, lógicamente, están abandonados. Y más con la quema que tuvimos en el 2002, pues, la verdad es que muchos árboles están rocados, caídos. Bueno, ya han pasado 21 años. ¿Cómo está esa masa forestal? Pues bien, se ha regenerado. Es un proceso muy lento, pero se está regenerando, pues, ya se hizo una actuación en esa época y lo que es la regeneración natural, pues, va bastante bien. Molvizar, ¿tiene mucha juventud o la juventud decide buscarse la vida en otras provincias? Hombre, por el enclave tenemos juventud, aunque lo que es su actividad económica no la hagan aquí en el municipio, pero lo que es vivir, pues, sí. Aquí he vivido encantado, la tranquilidad que hay aquí. Que te tengas que desplazar a un localidad a trabajar, a un servicio, estamos al elemento de todo, efectivamente. Tenemos nosotros de los madriles, madre mía. O ahora, de lo que sea. Madrid es para ir una vez al trimestre, como digo yo. O una vez al año. A mí las masas, además, yo tengo amigos que, bueno, que tienen familia allí, residenten en Madrid, ¿no? Y siempre dicen que si vas a Madrid y no haces cola, no vas a estar en Madrid. No vas a estar en Madrid, no. De ahí tienes que hacer cola para morirte, vamos. En fin, pues, alcalde, venda, ya que tenemos aquí los micrófonos de AgroRadio, con cobertura en toda la provincia de Almería, pues, venda a su pueblo. Bueno, pues, bueno, estamos en la cornisa de lo que es el delta del Guadalfeo, en la sierra de Tejeda Almijara, pero a una altitud de 250 metros, con lo cual estamos muy cerquita de lo que es la playa, a cinco minutos de Salobreña, a diez de Motril, a quince de Almuñécar, con lo cual, digno en cuanto a vivir en sosiego y en paz, como dicen nuestros moros y cristianos, pues, la verdad es que es un lugar agradable. Además, lógicamente, la masa humana, la gente, pues, hospitalaria, como no puede ser de otra forma, y que tenemos unas perspectivas para que quiera enraizarse aquí de económica bastante importante, por las dos actuaciones, tanto turísticas como de desarrollo agrícola, por ver. También importante es la parte de gastronómica, tenemos algunos platos típicos interesantes, muy subgéneri, y lógicamente, pues, que aquí estamos y bienvenido sea a cualquier visitante que se digne por pasar por nuestra localidad. Alcalde, ya que estamos aquí, me dice que hay una gastronomía, dígame un plato. El choto es lo más típico de nosotros, ¿no? Y el chicharrón, que no es el clásico chicharrón como de lo que es la corteza dura, sino que es una mezcla entre carne adobada de lo que es la panceta del marrano, recocide, se hace con su propia manteca, y es muy jugoso y exquisito. Y, lógicamente, con nuestro vino, que queda poco, y tiene, pues... Pero tenéis productores, estoy aquí pequeñitos, pero que hay algo, ¿eh? Yo, a título de ocio y tiempo libre, como se suele decir, algo, algo todavía. Es productor de vino artesanal, ¿no? Sí, artesanal, efectivamente. Ajá. Sorprendente. Bueno, también tenemos a nuestro amigo Juan Manuel, que también produce vino. Incluso creo que estaba experimentando algo que era vino no de uva, sino de otras frutas. Sí, a él le gusta, tiene su alambique y su historia y le gusta hacer. Pero yo hago del vino de autóctono, de las viñas que, en fin, son heredadas. Algunas las adquirí yo también. Y prácticamente este año va a ser casi el último año, ¿no? O se riegan o prácticamente se desaparece lo que es el secano, como he dicho anteriormente. Sí, bueno, pero si tenemos un invierno lluvioso, esperemos que así sea, bueno, pues puede que los cultivos se resuciten un poco. Aquí es difícil porque prácticamente ya están perdidos, ¿no? O sea, ya está listo, ¿no? Aquí están listos. El almendro hace ya 15 o 20 años que se alistó, el poco olívar que había también. Y ya la vid, que es lo que más ha resistido, pues prácticamente en estos dos últimos años. Ha sido mortífera esta sequía y esta sequedad que tenemos, ¿no? Este clima tan árido que tenemos. Bueno, alcalde, ha dicho una frase que ha hecho mención a moro y cristiano. Entiendo que la fiesta del pueblo tiene moro y cristiano, ¿no? Efectivamente, el día 26 de julio, que es el día grande, nuestra patrona Santa Ana, pues se hace una representación de moro y cristiano. También se diferencia, sobre todo, con la parte levantina, que es más bien jolgorio, pólvora, etc. Aquí es una vestimenta muy pobre, pero la verdad es que es una obra teatral, prácticamente. Prima lo que es la representación de los distintos actores y papeles, como nosotros decimos, de cada uno de los personajes. Prima por encima de lo que es la vestimenta o lo que es el festín, el juego. Y esos grandes desfiles. Soy alpujarreño, soy de Vallarca, mis padres, soy Navarro Rovira, yo no puedo negarlo por mucho que quiera. Y allí también, pues ya mismo, la fiesta de San Francisco Javier, pues hay esa teatralidad de esa batalla o esas expulsiones de morisco, en este caso, en relación a ese levantamiento morisco de 1569, si no recuerdo mal. Es más o menos el mismo tipo de festejo, ¿no? Bueno, pues Francisco Fermín García, alcalde de Molvizar. Alcalde, muchas gracias por tener unos minutos para compartir con los micrófonos de Agroradio, pues lo que es la localidad granadina de Molvizar. Gracias a vosotros por vuestra visita y tenéis vuestra casa siempre. No me lo digas, pues pensé que me ha gustado esto. Alcalde, muchas gracias. Gracias a vosotros. Miércoles 11 de octubre, Agroradio, en directo desde la localidad granadina de Molvizar. Hablando de la tierra, estaremos en la antigua hacienda jesuita La Compañía. Patrocina Asociación Granada Más, con la colaboración del Ayuntamiento de Molvizar. ¡Gracias!